Una lave tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pulguran. Y claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. Quiero decirles a todas y todos que si después, que si después de estos intensos doce años y medios, Con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra. Con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra. nacionales e internacionales en contra si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el partido judicial si después si después de todo eso de tantos palos en la rueda de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes y después de tantos atacas, persecuciones, difamaciones y calumnias podemos estar aquí dando cuentas al pueblo podemos estar aquí dando cuentas al pueblo imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos cuantas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor tengamos 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 mucha fe y mucha esperanza que no nos agobien que no nos agobien me parecía imposible que se repitiera además ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes de los que no hacen barullo pero si tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria aquellos que nos traicionan cada uno de ustedes cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron todo es su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino el empoderamiento popular el empoderamiento ciudadano el empoderamiento de las libertades el empoderamiento de los derechos gracias por tanta felicidad gracias por tanta alegría gracias por tanto amor los quiero los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes gracias a todos gracias por tanta felicidad gracias por tanta alegría gracias por tanto amor los quiero los llevo y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes gracias por tanta felicidad gracias por tanta alegría gracias por tanto amor los quiero los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes gracias por tanto amor los llevo los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes gracias por tanto amor vamos a dar un小 de chocolate no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un sindicalismo que tiende en dimensión de argentinidad, en dimensión de país. En dimensión de país. Gracias. Habla Eva Perón. Creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Gracias. 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 Oye. Coqueta. 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 Poqueta 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 Amores como no es porque haya muy poco Hoy es de lo que crees que aquí lo dices de hoy Deshojaré una rosa y haz cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Yo te amaré tan duermos Solo es presión de un derecho Un amor como el nuestro No me moriré jamás No me moriré jamás No me moriré jamás Yo te amaré tan duermos No me moriré jamás Yo te amaré tan duermos Solo es presión de un amor